Yeah ¿Qué dijeron? ¿Que ya no salía? Sí, por supuesto que sí ¿Que ya me votaron? ¡Es un chisme! ¿Que me dio el dengue? Sí, 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 una pena Se jodieron, jodieron Este lunes vuelvo Vuelvo, Ica, se viene ya entrando y otra formación Este lunes vuelvo Ya, 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 anda nomás Este lunes vuelve El que no querías que vuelva El francotirador Ahora, antes de las 12 Por Radio de Recuerdos ¿Cómo no tiene vergüenza?